¡Hola! Bienvenidos a mi canal, tu canal, nuestro canal, ¿cómo están? Espero que muy bien Oigan, ahí están un poco sucias, tienen una pelosa aquí, ahí está Este, oigan, bueno, hoy voy a empezar algo tarde el vlogmas porque me la pasé editando y grabando Ahí viene una intrusa por acá Acabé de prender la tele, este, y está una intrusa por acá El día de hoy voy a grabar mi limpieza que voy a estar haciendo de mi cuarto Porque ya sé que a muchas les gusta ver eso, ¿quién creen que tiró uno de los cuadros? Aquí había tres cuadros y Mateo tiró uno, se cayó y se rompió Pero bueno, el caso es de que ahorita vamos a estar limpiando porque ya quiero hacer el video de decoración aquí en mi cuarto también Les voy a enseñar el antes y ya pues el después de cómo está mi cuarto Mande Ten Oh, ok, es tuyo Para empezar, ok, tengo ropa sucia de los niños La mía la acabo de lavar, ya está limpia, todo chido Pero bueno, primero, lo primero es poner una película A muchas personas les gusta limpiar con música, a mí también Pero la verdad prefiero poner películas Voy a poner una película que he estado viendo desde hace mucho tiempo Desde ayer más o menos Pero la veo por parte, se llama Amor de Calendario Es esta y está en Netflix, vean O sea, ya estoy a nada de terminarla Pero todavía no la termino porque he estado en pedacitos Y oigan, esta serie está padre 1899 Está chida la verdad Pero bueno, ahora sí empecemos Les digo, aquí está la ropa sucia de los niños Por aquí está, pues Esto es una decoración que tengo para mi cuarto Su librito de las historias bíblicas Los pañales La camita de lesa Esta sí la acabo de cambiar, la cobijita Entonces está limpia porque por las vomitadas Mi cama ¡Ay, qué se hizo mi amor! Este, mi cama pues Y los zapatos La ropa limpia de los niños Compre ganchos Esto es basura Literalmente es basura Acabo de sacar de esa bolsa de Sara Este traje de aquí Que me compré y no lo he usado Eso está limpio Nomás me los probé Pero no me gustó con el outfit Y me los quité y los puse Mande, mi amor Mande Se acaba de levantar a lesa ¡Ay, Dios mío! Tienes tos ¡Ay, mi corazón, hermosa! Y una de las razones Por las que hoy casi no grabé, chicas Fue porque alguien andaba bien Regostiosa, vean Anda pues bien como que Inquieta Se enoja si la cargo Se enoja si la dejo Se enoja Estuvo dormida bastante rato Entonces pues no podía limpiar aquí el cuarto Pero empecemos ¡Gracias! 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 ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Eh? ¿Y tú también quieres ir al guate? ¿Qué? ¡Te pegas! ¡Cuidado! Así ahorita voy a acabar de limpiar yo Sí, ahorita voy a acabar ¡Mamá! ¡Echa ahí toda la ropa, lesa! ¡Echa la ropa ahí! ¡Echa la ropa! ¡Eso! ¡Gracias! Toda la ropa esa, échala aquí Toda, ayúdame Así Ahí ¡Ayúdame! ¡Órale pues! ¿Eso se ayudas? No, pues mejor no me ayudes Gracias ¡Óndale! ¡Sí tú! ¡Chorreada! ¡Y Mateo anda aquí practicando sus marometas! Cuidado Hasta que retacha acá el morrillo La camisa esa la traí de ayer Ya lo había cambiado Anoche durmió con otra pijama Pero en la mañana me dijo que quería ponerse ese Entonces quién soy yo para decirle a mi hijo Que no se puede poner ese Anda con todo, véanlo Con todo anda Ahí está Anda de maromerista Como ya termino de recoger la ropa Me voy a dar un break, me voy a comer un pan Te vas a dar un santo porrazo Que ya traes la ceja roja Ay, Dios mío Aguas Ten cuidado Mucha risa, niño Ahí vas otra vez ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso? Estás jugando, esos son tus juegos muy divertidos Órale Ah, no, pues tan chido tu juego ¿Estás divertido? Sí Sí Mami Ay, ahora sí, chicas, de plano el día de hoy No tuve ganas de grabar absolutamente nada Pero... Ay, se entran casi a los pies ¿Te dolió? Sí Sí Sí, sí le dolió Ya mañana viene Adán Y... Pues, bueno Ok Gracias Adán Adán . ¡Suscríbete! 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 Así se ve por el momento mi cuarto No sé si lo estoy recogiendo O estoy haciendo más desastre Pero bueno, ya mínimo limpí abajo del colchón Y todo No estaba tan sucio la verdad Sí esperaba que estuviera más sucio Pero no, no estaba tanto Ya este lado ya queda de aquel lado también Ya nada más voy a volver a poner las boxes en su lugar Y pues a poner el colchón Para ahora sí seguirle con lo que sigue Pero pues bueno, así está por el momento ¡Mamá! ¡Mamá! The first flake of snow is set to fall today It comes to say that Christmas is on its merry way And for every single child, there's a gift on Santa's sleigh The first flake of snow is set to fall today The first snow this winter is promised for this day It brings a hope of peace, both near and far away It says we can live together And that we can find a way The first snow this Christmas is promised for this day And that we can find a way The first snow of Christmas is falling from above It's a sight of wonder A magic time of love And the joy found in each other It burns the witness of The first snow of Christmas is falling from above I don't know when I'm going to finish No, my love, you don't have to bring it to me I think we'll never finish, girls Con estos niños Wow, dice Alessa ¿Qué es eso, Alessa? Sí ¿Qué es eso? Pica ¿Nunca los habías visto, Salessa? ¿Ves? Sí, pica All right Cuidado, ¿no, papi? Cuidado, te picas un piecito Ok, vean Así está de negro el tapeador Pero ya le compré el otro blanco Que es este Y se lo voy a estar poniendo Dice Alessa que guau Y es bien fácil, nada más Pisas este Lo levantas Y le pones el otro Nada más buscas la manera correcta que va Ay, Alessita No, mami, no te metas ahí No, no, no No, no te metas ahí Listo Ahí está Ya está, ven la... ¡Mateo! Lo bueno que es purago Todavía no le he hecho nada No, 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 no Eh, vean lo negro que estaba aquel Y ya, el nuevo blanco Ay, Jesús Se van a poner aquí a bañarse Ay, Jesús Tiró su galleta de aguacate aquí, Mateo Gracias Lo bueno que estaba rido Y todo este viaje increíble Deberías recordarlo Y tú deberías recordar a papá This is my life Bueno, yo creo que de toda mamá No, yo creo que de toda mamá Ok, amigos Ya, ahí quedó Mándalo ¿No está la moneda? ¿El bebé la trae? No, bebé no la trae la moneda Mi amor, bebé trae otro juguete Trae un juguete de Spiderman Este, bueno chicas Les digo, ya terminé de recoger Son las, van a ser las 10 Son las de 51 Ya, di todo Lo di, lo di todo Ya ahorita nada más voy a bañar a los bodoques Y yo me voy a lavar el cuerpo Y nos vamos a dormir No, 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 no Gracias por estar en otro vlog Ahí está, no, no es esa Gracias por estar en otro vlog Nos vemos el día de mañana Chao Chao Chao